¡Hola amigos, soy el Gatotón! Hoy jugaremos a Mr. Gatito Universo, el concurso de belleza, aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo. ¡Me llevo a todas las chicas! Intentaré vestirme lo más elegante posible para competir con otros gatitos. Los usuarios votarán al gatito más guapo, aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo de todo el universo. ¡Así que vamos a destruir a esos gatitos! ¡Yo soy el gatito más guapo! ¡Mira qué músculos tengo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el dios de la elegancia! ¡Nadie me puede superar! ¡Esos gatitos no tienen nada que hacer contra mi percha! ¡Qué percha tengo! ¡Pero no botéis a ese gatito! ¡Si tiene cara de almena! ¡Fíjaros en su cara! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Ese gatito es feísimo! ¡El para encima me ha ganado! ¡Estoy cayendo picado! ¡Algo va mal! ¡Pero fijaos qué guapo sois! ¡Y hasta yo me gusto a mí mismo! ¡Pero fijaos en mis músculos! ¡Qué músculos tengo! ¡Ningún gatito puede conmigo! ¡Soy el más guapo! ¡Pero mira a ese gato! ¡Si tiene cara de sartén! ¡Qué feo eres, gatito! ¡Esto está comprado! ¡¿Cómo botáis a ese gatito tan feo?! ¡Es feísimo! ¡No puede ser que me gane! ¡Pero ponedos gafas! ¡No veis que estoy buenísimo! ¡Dejadme botar a ese gato! ¡Si es asqueroso! ¡Compérate, gato! ¡Qué feo eres! ¡Y para encima te he ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapa, papapa, papapa! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapa, papapa, papapa! ¡Pero acá veis botantes! ¡Votadme a mí, que soy el más guapo! ¡Sólo yo puedo ser vista del universo, gatito! ¡Opérate, gato! ¡Qué feo eres! ¡Y para encima te he ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En mi casa tengo 300 espejos! ¡Y solo para adorar mi belleza! ¡Este concurso de belleza está chupado! ¡Con estos gatitos tan feos no tienen nada que hacer contra mí! ¡Estoy mamadísimo! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapa, papapa, papapa! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapa, papapa, papapa! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapa, papapa, papapa! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapa, papapa, papapa! ¡Yepa! ¡Lo sabía! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Mystery Universo, gatito, no olvides dejarme un like y suscribirte al canal de este lindo gatito.